Rolando Zapata No ha mantenido hasta hoy trabajando y defendiendo las causas más nobles y urgentes de esta ciudad Nació el 11 de agosto de 1968 en la ciudad de Mérida Está casado con Sarita Blancar de Canto, con quien tiene dos hijos Monserrat y Rolandito, quienes son su motivación para ser una persona de miedo Inició su carrera política en la preparatoria número uno de la UAD Siendo consejero académico y posteriormente presidente de la Sociedad de Alumnos Se incorporó al Partido Revolucionario Internacional porque aprendió que sus ideales Responden a las inquietudes de los mexicanos que trabajan y se esfuerzan todos los días para salir adelante Ahí inició desde abajo, pegando pósters en una campaña municipal Hasta llegar a ser presidente de su comité directivo estatal Esta cercanía le ha brindado la confianza de los electores y la posibilidad de ser diputado local dos veces por el Distrito 7 local En el 2007, la entonces candidata al gobierno del estado, Ivonne Ortega Pacheco, lo invitó a coordinar su campaña a la gobernatura Ese fue uno de los retos más importantes de su vida Pues al iniciar dicha tarea, el PRI estaba ubicado muchos puntos abajo de la preferencia de los votantes Con trabajo intenso, pero sobre todo escuchando a la gente, compartiendo sus experiencias e integrándolos en la campaña Ivonne hizo historia en Yucatán y en todo México al ganar con mayoría absoluta la elección de gobernador Esta elección de vida lo ha guiado en su actuar diario Rolando ha aprendido que quien escucha a la gente sabe muy bien lo que tiene que hacer Y quien está cerca de los ciudadanos no necesita grandes asesores para hacer buenas acciones de gobierno Gracias a su trabajo, llegó a ser secretario general de gobierno en la administración de Ivonne Ortega Como antes, fue oficial mayor en el gobierno de don Víctor Cervera Pacheco Actualmente, es candidato a Diputado Federal por el Distrito 4 Porque entiende que Yucatán merece funcionarios cercanos, sensibles y comprometidos Hoy, Yucatán vive una nueva realidad Y necesita diputados que entiendan y sean parte de esta realidad para que los representen dignamente El compromiso de Rolando Zapata es impulsar nuestra voz en el Congreso de la Unión Para que juntos teneremos más acciones que fortalezcan el desarrollo del Estado Para que traigan más oportunidades y mejores beneficios para quienes aquí vivimos Su compromiso es ayudar a que todos podamos beneficiarnos de este nuevo Yucatán Un Yucatán en el que todos, todos podamos hacer nuestros sueños realidad Rolando Zapata, candidato a Diputado Federal por el 4º Distrito Electoral